Vamos a darles unos buenos consejos a través de Autoescuela Traffic, Traffic Formación. Si hablamos de Traffic Formación, se pueden imaginar que estamos hablando de conducir y cursos que tienen mucho que ver con el mundo de las cuatro ruedas, o cuando menos con el mundo del volante. Esta noche nos acompaña el director gerente de Autoescuela Traffic, Traffic Formación, José Luis Matos. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos centrarnos en el tema de la bicicleta, que ahora llega el verano con este calor y todo el mundo empieza a sacar las bicicletas y hay un desconocimiento total por parte de todo el mundo, tanto ciclistas como conductores, de un mundo que cada vez vemos que tiene más siniestros, más fallecimientos, ¿no? Creo que es el ciclismo, ¿verdad? Claro, indudablemente las bicicletas son para el verano, es cuando mejor se aprovechan y a los ciclistas habituales, en época veraniega, pues se suman aquellos más ocasionales, que aprovechan el buen tiempo para disfrutar de este medio de transporte, que es un medio ecológico, saludable y sano. Desde hace años ya, pues nos vamos acostumbrando y de hecho va a ser así, esto es imparable, el uso de la bicicleta se va a promocionar cada vez más, se va a utilizar cada vez más y la bicicleta ocupa un espacio que antes estaba más reservado a los vehículos de motor. Por lo tanto, pues hay que seguir una serie de normas básicas para que esa convivencia entre los distintos tipos de usuarios, en este caso de vehículos, se pueda hacer con la mejor armonía posible y con el menor riesgo, porque los datos demuestran que efectivamente ha habido incremento del número de accidentes en los cuales están implicados ciclistas. Hablábamos de un 7,5%, ¿no? Es una cifra que daba a tener en cuenta. Sí, concretamente en el año 2016 hubo 67 ciclistas muertos en las carreteras, esos son los datos estadísticos de la EGT, según refleja el informe que desde Formaster hemos realizado. Es un incremento de un 36% respecto al año anterior en el número de muertos. Hablamos de una cifra que es tremenda, ¿no? 67 personas que van en bicicleta y pierden la vida, por lo tanto, hay que tener cuidado y por eso Formaster da unos consejos. Sí, hay una serie de consejos, hemos elaborado 7 consejos para ciclistas y 7 consejos para conductores de otros vehículos de motor. La mayoría de estos consejos están relacionados con lo que la gente ya sabe, ¿no? Es fundamental su cumplimiento para disminuir el riesgo de accidentes, ¿no? Por ejemplo, respecto al uso del casco, ¿no? Pues bueno, hay que tener en cuenta que el casco en principio es un elemento de seguridad pasiva, no disminuye en principio, salvo que sea reflectante y aporte luminosidad y visibilidad al ciclista, el riesgo de accidente, pero una vez producido el accidente hace que las lesiones sean menores. Hay que recordar que es obligatorio en vías interurbanas para todos los ciclistas y en vías urbanas hasta los 14 años. Vamos a ver, para ir por partes, una persona que ahora mismo quiere ir hasta Las Salinas con bicicleta tiene que llevar casco sí o sí, cualquier persona, da igual, joven, mayor... Es una vía interurbana y hay que utilizar el casco. Si no hay una sanción por parte de la policía. Por supuesto, hay una sanción. Ya sabemos que, bueno, en el tema de las bicicletas, hasta ahora, por ser un vehículo para el cual no se requería autorización, pues bueno, el tema del control por parte de los agentes de tráfico, pues no es muy exhaustivo, ¿no? Pero sí que se van dando recomendaciones en un primer momento y que sí, efectivamente pueden llegar a sanciones. Y si vas por el carril bici, es decir, en vez de ir por la carretera, vas por el carril bici, ¿también es obligatorio? También, sí. Es una vía interurbana, es obligatorio el casco. Además, hay que tener claro que es por donde hay que circular. Siempre que la vía disponga de carril bici, es el carril bici lo que se debe utilizar. En caso de que no exista carril bici, en una vía interurbana se circulará por el arcen de la derecha. Siempre que exista, sea transitable y suficiente. O sea, primer consejo, llevar casco. Segundo, siempre, si tienes dos vías, carril bici y carretera, siempre por el carril bici. Carril bici. ¿Un tercer consejo que se da desde el formato? Bueno, respetar siempre las señales. Por supuesto que las señales de sentido obligatorio, los semáforos, las señales de stop, de detención obligatoria, de ceda del paso, los pasos de peatones, es la señalización que todos los conductores, incluidos los de bicicletas, deben respetar. Por tanto, conduciendo bicicleta, igual que conduciendo turismo, ciclomotor o motocicleta, se respetan los stops, se respetan el resto de señales, las señales de entrada prohibida, las de prohibido girar a izquierda, los pasos de peatones, todas y cada una de las señales deben respetarse. O sea, que un ciclista debe respetar, igual que un automóvil, igual que una moto, las señales de tráfico. Efectivamente. Lo que pasa, claro, que uno puede pensar, el conductor de vehículo ha pasado por una autoscuela y tiene los conocimientos de las señales. El ciclista, incluso puede ser hasta menor, es decir, 16 años, por ejemplo. Sí. Bueno, no tiene un conocimiento, pero el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Habrá que atenerse a las consecuencias. O sea, que hay que respetar todas las señales. ¿Más consejos que se ofrecen desde Formaster? Es fundamental, puesto que tiene una menor silueta y es menos visible la bicicleta, hacerse visible. Las prendas reflectantes y de alta visibilidad son siempre recomendables. Y si circulamos durante la noche o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, ahí sí es obligatorio el uso tanto del alumbrado como de elementos reflectantes que permitan distinguir a la bicicleta. ¿Más consejos? Más consejos. En el caso de las bicicletas, indudablemente no tienen intermitentes, pero tienen brazos, los conductores de las bicicletas tienen brazos y deben señalizar las maniobras que van a realizar. Deben señalizar con el brazo extendido, el brazo derecho si van a la derecha, o con el brazo en ángulo recto si van al lado opuesto del brazo. Del mismo modo, deberían, si fuera necesario también, señalizar su intención de disminuir la velocidad con movimientos alternativos del brazo hacia arriba y hacia abajo. Deben señalizar, igual que el resto de usuarios, advierten con los intermitentes, los ciclistas con los brazos. Señalizar sus maniobras. Y teniendo en cuenta que la regla de seguridad a aplicar, antes de hacer cualquier maniobra, cualquier giro a la derecha, cualquier giro a la izquierda, será primero observar, asegurarme que puedo hacer la maniobra, señalizar advirtiendo a los demás que la voy a hacer, y en último lugar, ejecutarla. Ese es el orden adecuado para que se realice con seguridad. Tengo un poco la sensación que esta misma normativa también sirve para los ciclomotores, que no llevan intermitentes, para hacer los mismos giros, para avisar a los conductores. Efectivamente, preferentemente las señales se harán con las luces, con los indicadores de dirección. En caso de que no se disponga de ellos, o no se tengan, o no se utilicen, pues habrá que hacer señales con los brazos. Más consejos, porque también creo que el límite de velocidad también va a parar las bicicletas, ¿no? Sí, sí, las bicicletas tienen un límite de velocidad máximo de 45 km por hora. Pero independientemente del límite de velocidad máximo de 45 km por hora, hay determinados lugares en los cuales las circunstancias aconsejan circular a velocidad moderada, llegando incluso a detenerse si fuera necesario. Por ejemplo, al aproximarnos a una intersección sin visibilidad, al aproximarnos a un paso de peatones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y un último consejo para los ciclistas, antes de empezar con los consejos para los conductores del resto de vehículos, pues sería el tema del móvil y el tema de los cascos. Está terminantemente prohibido conducir con cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores o receptores de sonido. Por lo tanto, una práctica muy habitual, que es ir a dar un paseo con la bicicleta, con los cascos puestos para oír música, está prohibido porque reduce la capacidad del conductor de percibir el resto de estímulos que en el tráfico le vienen. O sea que está prohibido ir con la bicicleta, soltarte las manos y mandar un whatsapp, ¿no? Está prohibido. Por supuesto. Por supuesto. Y hablar por teléfono con una mano en el manillar y otra en el teléfono. Bueno, pero hablar por teléfono puedes coger una mano en el manillar, otra en el teléfono, pero mandar el whatsapp sin manos en la bicicleta va complicado, ¿no? Pues hay que tener mucha habilidad para manejar la bicicleta sin manos, pero sí, sería una práctica prohibida. Quizá el más habitual sea ir escuchando música con auriculares. Pues que sepan ustedes que estos consejos que les ha ofrecido José Luis están completamente, son muy buenos si llevan a la práctica porque muchos de ellos, por no decir todos, conllevan sanciones. Están pendientes que decían, bueno, yo voy en bicicleta. No, no, no todos van en bicicleta. Hay que cumplir una norma de circulación y, como antes comentabas, el desconocimiento no te exime de no cumplir las normas. Eso es, así es. Bueno, eso para los ciclistas. Y ahora para los conductores. Para los conductores. El consejo genérico y la norma a tener en cuenta es que tanto los ciclistas como los conductores son usuarios de la vía. La vía es de todos y hay que compartirla con el resto. Digamos que el rey de la carretera es el turismo, es el vehículo de motor. Cada vez hay más ciclistas que utilizan la vía, tienen el mismo derecho a utilizarlas, por supuesto, cumpliendo con las normas, que el resto de vehículos y los conductores de turismo, pues, tienen que respetarles, tienen que acostumbrarse a convivir con los ciclistas. Para eso tenemos otra serie de siete consejos, para que no sean más para un grupo que para el otro. Por ejemplo, el tema de la velocidad. Uno de los principales inconvenientes al aproximarnos a un ciclista es que la diferencia de velocidad entre la velocidad a la que circula el ciclista y la que circula el turismo, sobre todo en vías interurbanas, es enorme, es amplísima. En el momento que detectemos la presencia de ciclistas o la posible presencia de ciclistas, debemos moderar la velocidad para circular a una velocidad que ante cualquier imprevisto nos permita detenernos. Si lo hacemos cuando circula un tractor agrícola, ¿por qué no lo hacemos cuando circula un ciclista? Exactamente igual, sobre todo en vías interurbanas. Ese sería uno de los primeros consejos. Otro tendría que ver, por raro que parezca, con el uso del claxon. Indudablemente, el claxon sirve para advertir al resto de usuarios de nuestra presencia. Si nosotros tenemos que advertir a un ciclista, por ejemplo, antes de realizar un adelantamiento, que estamos ahí y tenemos intención de adelantar, es recomendable utilizar el claxon, si lo vemos necesario, fuera de poblado, con bastante distancia de antelación. El utilizar el claxon cuando estamos muy próximos a él puede provocar una situación en la cual se asuste y el riesgo de accidente sea mayor. Es curioso, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a estos vehículos que son híbridos, que como entra el motor eléctrico, no suena absolutamente nada. Y ha habido casos que vas a pasar por un paso de peatones y de repente te asustas porque está el coche encima, ¿no? No es como antes que oías el ruido del motor. Claro, pues es una situación muy similar o parecida al sonido que produce una bicicleta. También hay casos de atropellos en pasos de peatones y al cruzar peatones la vía, en los cuales el vehículo que atropella es la bicicleta, ¿no? También le falta sonido, no hace sonido. Los peatones también tienen que acostumbrarse a esto, a vehículos cada vez más silenciosos. ¿Más consejos que se ofrecen para los conductores? Más consejos, pues podemos hablar, por ejemplo, el tema de los adelantamientos. El tema de los adelantamientos es el accidente con ciclistas que en mayores situaciones provoca la muerte del ciclista, ¿no? Por la velocidad a la que se realiza. Hay que tener muy claro las normas. Terminantemente prohibido realizar un adelantamiento si en sentido contrario se aproxima a un ciclista. Se aproxime este por el arcen o por la calzada. Y si el ciclista va en nuestro sentido, lo primero, prever que el ciclista puede estar ahí, adaptar nuestra velocidad si ese no es el momento de adelantar, quedándonos a suficiente distancia y en el momento que estemos absolutamente seguros de que el adelantamiento se puede realizar con seguridad, hacerlo. Por supuesto, metro y medio como mínimo, pero no solo eso. Además, fuera de poblado, invadiendo total o parcialmente el otro carril. Si no viene nadie de frente, podemos ocupar en la totalidad el otro carril. En un tramo permitido. Y luego tener en cuenta otra cosa. Que la legislación prevé que en un tramo de vía en el cual esté prohibido el adelantamiento, por ejemplo, por línea continua, se puede realizar un adelantamiento a un ciclista, igual que a un peatón o a un animal. ¿Pisando la línea continua? Sí. Pisando la línea continua, cambiándonos al otro carril y dejando suficiente distancia. Y uno piensa, hombre, si hay línea continua, la pones, bueno, la señalización en vía interurbana y la longitud de los tramos de línea continua está pensada para adelantamientos a vehículos que circulan a velocidades más altas. Entonces, es habitual que en algunos casos, en el inicio de la línea, por ejemplo, sí sea seguro adelantar a un ciclista, pero no lo sea a otro vehículo. Por tanto, ahí se puede hacer el adelantamiento, pero la condición es muy importante. La condición es que nos aseguremos de que se puede hacer con seguridad. O sea, que podemos adelantar, podemos repasar línea continua si es un peatón, el que va por la carretera, si es una bicicleta o si es un animal. Hablamos de un caballo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si el caballo va con una caleza, ya no puedes. Un vehículo de tracción animal también. También se puede pasar. O sea, un caballo con la caleza... Y estaría incluido el ciclomotor. Me he limitado únicamente a las bicicletas, pero concretamente son peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclos y ciclomotores. Claro, lo que pasa es que un ciclista no ocupa mucho, tú dejas metro y medio, pero ya una caleza es como adelantar a otro vehículo. Sí, pero es por la velocidad. Y recordemos siempre la condición, siempre que nos aseguremos de que podemos hacerlo con seguridad. No está contemplado que esto sea posible para un tractor agrícola o para una máquina barredora. Ahí, si hay línea continua, detrás. Aunque vaya más despacio que la cabeza, ¿no? Aunque vaya más despacio que la cabeza, que la bicicleta. Más consejos que se ofrece por máster para los conductores. Bueno, para conductores. No obstruir los carriles bici, por supuesto. Respetar las zonas reservadas a los ciclistas. Y luego tener claro, clarísimo, cuándo los ciclistas tienen preferencia de paso sobre el resto de conductores. En conducción urbana, lo habitual es que los ciclistas utilicen la vía exactamente igual que el resto de usuarios. Con lo cual, si no hay señales, cederé al ciclista si viene por la derecha y si viene por la izquierda no. Le cederé, si tengo un ceda al paso, por la derecha o por la izquierda o igual con stop. Entonces, normalmente en vía urbana la preferencia igual que con cualquier otro vehículo. Pero además, los ciclistas tienen preferencia de paso siempre que crucemos un carril bici, siempre que vengan por un paso para ciclistas, siempre que circulen por un arcén y nosotros vayamos a cruzar ese arcén, siempre que al hacer un cambio de dirección el ciclista esté cruzando la calzada y respecto a los que circulan en grupo hay que aclarar una cosa, ¿no? Cuando los ciclistas circulan en grupo, en peatón, en pelotón y van todos juntos, no es cierto que tenga preferencia todo el grupo. Lo que hay que tener claro es que si es un caso en el cual hay que cederles el paso, porque están dentro de una glorieta, porque tengo un ceda al paso y vienen por la vía transversal, porque no tengo señal y vienen por la derecha, no debo reanudar la marcha hasta que todo el grupo completo, incluido el último ciclista, hayan pasado. Esos serían los casos en los cuales los ciclistas tienen preferencia de paso sobre los conductores de vehículos. Llevamos, creo que son seis consejos, nos falta el séptimo. El último consejo que nos ofrece por máster, ¿no es verdad que son cinco los que llevamos? Sí, pues nos falta un consejo. Y es, claro, cuando realicemos una parada, sea próxima a un carril bici o no, antes de bajarnos del vehículo, lógicamente tenemos que mirar antes de abrir la puerta, porque al descender del vehículo, imaginemos que no miramos, abrimos la puerta y viene un ciclista. Lógicamente, si el que viene es un turismo, nos va a hacer daño en la puerta y a lo mejor nos atropea a nosotros, pero si el que viene es un ciclista, va a sufrir graves lesiones contra la puerta en caso de que no pueda esquivar o frenar a tiempo. O sea, que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando vas a abrir la puerta, pensar que puede venir un ciclista. Puede venir cualquiera, no solo un ciclista. Hay un buen consejo a la hora de abrir la puerta y es realizar siempre el giro de cabeza obligatorio. ¿Cómo hacemos el giro de cabeza obligatorio? Si yo soy el conductor y me voy a apear por el lado izquierdo, tengo dos opciones. Utilizar el abridor con esta mano, con lo cual estoy mirando solo con el espejo, y otra opción que es muy buena, que es girarnos y utilizar esta otra mano. Al abrir con la mano derecha a la puerta, siempre estoy mirando hacia atrás. Es un buen consejo para evitar que se nos olvide mirar antes de abrir. Y en caso de, por ejemplo, abres la puerta, el ciclista se lleva la puerta por delante, el ciclista sale mal herido, ¿el seguro se hace responsable de estas cosas, el seguro de los vehículos, de los coches o no? Sí, este es un caso claramente de responsabilidad del que ha abierto la puerta del vehículo, porque está contemplado en la legislación, en el Reglamento General de Circulación, que antes de apearse del vehículo, hay que asegurarse de que no venga ningún vehículo al cual podamos poner en peligro. Por supuesto, que hay que dar también el consejo a los ciclistas, y no solo a los ciclistas, a todos los conductores en general, que cuando vemos que hay un vehículo delante de nosotros que acaba de efectuar una parada, lo normal es pensar que el conductor se vaya a bajar. Entonces, una buena medida de autoprotección es separarnos y no circular pegado a los vehículos estacionados. Por ejemplo, cuando vas por una ciudad y hay varios vehículos parados en un semáforo, vas tú con la bicicleta, das un golpe al retrovisor y le rompes. La bicicleta no tiene seguro, ¿no? La bicicleta no tiene seguro, pero tiene responsabilidad. Los seguros están para cubrir la responsabilidad, para cubrir la responsabilidad. En este caso, indudablemente, lo que ha hecho es un adelantamiento indebido, ha dado un golpe al espejo, ha roto el espejo, es responsable que lo pague, así de claro. Hay algunos ciclistas que sí que tienen seguros, con distintas coberturas, todavía no está regulado que obligatoriamente deban disponer de un seguro con determinadas coberturas, pero, como hemos dicho antes, un ciclista puede provocar un accidente, puede provocar daños a los demás y él será el responsable. Si este ciclista es menor, pues serán los responsables, sus padres o tutores legales. El hecho de tener ausencia de seguro complica bastante las cosas, complica sobre todo las cosas no solo para el que debe recibir la indemnización, sino para el responsable que debe hacer cargo a esa indemnización. Con lo cual, otro consejo ya añadido para los conductores de bicicletas es mirar la posibilidad de contratar algún seguro. Que supongo yo que no tiene que ser muy elevado. Digo yo, ¿no? No, depende de las coberturas que queramos. Bueno, vamos a cerrar aquí el capítulo de lo que hace referencia a esos consejos que nos ofrece Ford Master. Es justamente Autoscuela Traffic, Traffic Formación. Y antes de marcharte, José Luis, sí que me gusta hablar de los cursos. Cursos de carga y estiva en vehículos de transporte. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues nosotros, a fin de cuentas, siempre estamos pensando en dar el mejor servicio a nuestros clientes. Pues todos saben que uno de nuestros principales clientes son los conductores profesionales y las empresas de transporte. Hace poco más de 15 días ha entrado en vigor una nueva normativa sobre la carga y estiva de las mercancías que obliga a que los cargadores y los transportistas pues hagan una sujeción adecuada de la mercancía para disminuir los riesgos de deslizamiento de la misma, para disminuir los riesgos de vuelco y así incrementar la seguridad. Pues hemos diseñado un curso para todos aquellos que estén interesados pues les podamos informar concretamente sobre la homologación de los dispositivos de amarre en las plataformas, en las cajas de los vehículos, sobre los dispositivos de estiva, las cadenas, las cinchas, todo lo necesario para poder cumplir con la normativa y disminuir el riesgo de desanciones porque se están realizando inspecciones en los vehículos. No sé si los conductores se habrán fijado que desde hace un mes más o menos parece que se ven más cinchas, más elementos de amarre en los camiones con las cargas que llevan. Bueno, pues todas estas cinchas hay que conocer cuántas tengo que utilizar, dónde las debo enganchar, qué tensión deben llevar, cuál es la homologación que tienen que tener. Pues tenemos un curso diseñado, un curso teórico práctico para que todos los transportistas o cargadores puedan realizarle y estar actualizados en cuestión de normativa y evitar sanciones. Hablamos de cursos subvencionados. ¿Ahora mismo desde qué se ofrece el tráfico de la acción? Pues siguiendo por ejemplo con el mismo sector, tenemos cursos subvencionados para trabajadores en activo del sector de transporte. Algunos de estos cursos son presenciales y otros de estos cursos son de teleformación, son de tacógrafo digital, de manejo de GPS, de gestión de almacenes, de obtención de la autorización para conductor de transporte de mercancías peligrosas, que es el ADR, de consejero de seguridad, que es una figura que todas las empresas que transportan mercancías peligrosas deben tener. Todos ellos absolutamente gratuitos, subvencionados por el Servicio Público de Empleo para trabajadores en activo del sector transporte. Para trabajadores en activo de otros sectores, también tenemos cursos también subvencionados por el SEPE, todos aquellos que quieran estar en contacto, que quieran recibir información, entran en nuestra página web y pueden ver qué tipo de cursos tenemos. Para el sector de cooperativas, para autónomos, intersectorial, para todos los sectores, para el sector de asistencia sociosanitaria, todos esos sectores tenemos una amplia gama de cursos. Eso para trabajadores en activo. Y luego tenemos también un par de cursos que hemos empezado uno de ellos el otro día y otro empezaremos en Valladolid de Garantía Juvenil, un curso que está teniendo mucho éxito, es absolutamente gratuito también para desempleados y es de actividades auxiliares de almacén. Tiene módulos de preparación de pedidos, de manejo de carretillas y al final se pide un certificado de profesionalidad. Son cursos con alta inserción. En este caso serían para personas desempleadas menores de 30 años. Pues aquellos que estén interesados ya saben que aquí en Medina del Campo, en Calle Artillería número 23, les podemos informar y si no, a través de nuestra página web tienen toda la información y si necesitan aclaraciones pues nos envían un correo electrónico y les respondemos con todas las dudas que tengan. José Luis, hace justo 21 años estábamos inmersos en plena huelga, en este caso del sector de las autoescuelas, ¿no? Sí. ¿Este ya se ha acabado este año? ¿Está la gente deseando obtener el permiso de conducir B, el de motos, el de camiones, o no? Pues efectivamente sí, la huelga se ha acabado. Parece ser que se ha atendido a las principales demandas de los examinadores. Básicamente era un complemento salarial de 250 euros que se ha aprobado vía inclusión en los presupuestos generales del Estado que se han aprobado hace poquito tiempo. Por lo tanto, prevemos que el verano va a ser un verano tranquilo en cuanto a conflicto laboral en el sector de los examinadores, ¿no? Estamos con una frecuencia de examen de todas las semanas. Nosotros estamos dispuestos a trabajar porque los alumnos obtengan el permiso rápidamente y además este año contamos con la ventaja adicional de que no tenemos grandes problemas de falta de examinadores. Es un buen momento para obtener el permiso de conducir de coche, el permiso de motocicleta ahora que viene el verano y por supuesto en nuestro caso estamos notando una alta demanda de conductores profesionales. Las empresas de transporte necesitan conductores. Es un sector en el cual hay una demanda importante de conductores. Es un buen momento para formarse, prepararse e incorporarse a esta profesión de la conducción profesional tanto de autobuses como de camiones. Me imagino que posiblemente lo que más se pueda demandar son las motos porque en invierno como que te apetece poco si se agarra el carnet de conducir moto. En verano nos animamos si nos entran las prisas enseguida compro primero la moto luego saco el carnet luego tal ahora todo deprisa corriendo y tal pues este año no hay muchos problemas de exámenes y si estamos dispuestos a dar ese servicio rápido en la medida de lo que se puede porque los procesos de formación pues requieren su tiempo también pero vamos el teórico de cualquiera de los permisos de moto es facilito se prepara en poco tiempo y ¿no es el mismo que el de coche? No es un teórico es una prueba específica de control de conocimientos específicos de 20 preguntas si es cierto si es cierto que en la prueba teórica común la que se realiza para el permiso de coche si vienen incluidos contenidos y luego en el examen preguntas de motocicletas porque transcurridos tres años de antigüedad con el permiso de la clase B el de coche se pueden conducir algunas motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos entonces bueno la prueba teórica común tiene parte de conocimientos de motocicleta pero luego hay una prueba específica de 20 preguntas de conocimientos específicos de manejo de motocicletas ampliados a los que teníamos en la prueba teórica común hay que ver cómo ha cambiado esto en los últimos veintitantos años treinta años ¿no? la abstención de carne de conducir ahora creo que se exigen creo que es conocimiento de mecánica ¿no? y antes ¿o no? bueno en el en la época aquello no era mucho menos necesario en el permiso de la clase B no es tanto que se exijan conocimientos de mecánica sino que se tengan nociones básicas sobre toda aquella mecánica que tiene que ver con los dispositivos de seguridad a fin de cuentas las ruedas los frenos la suspensión la dirección conocimientos básicos ahora mismo los vehículos tienen una tecnología mucho más avanzada y se ha llegado a la conclusión de que al final para que el conductor pueda sacarle el máximo rendimiento a la máquina tiene que conocer básicamente cómo funciona es una mecánica distinta no enfocada en ningún en ningún caso a que el conductor haga operaciones de mantenimiento pero sí de revisión y que tenga conocimiento de cómo funcionan los elementos de seguridad para poder hacer un mejor uso de ellos eso en cuanto al permiso B si nos vamos a otros permisos como por ejemplo los permisos profesionales de camión antes había una prueba específica de mecánica ahora no ahora se han disminuido los contenidos de mecánica en los permisos profesionales y la mecánica se limita no tanto al motor sino más a esos elementos suspensión frenos neumáticos cuando menos curioso de todas formas si están interesados José Luis ¿por dónde pueden pasarse? pues pueden pasarse en Medina del Campo por la calle artillería número 23 que hay junto con kilómetro 23 pues Montse les informará de todo lo que necesiten por supuesto estamos a su disposición a través de nuestra página web tienen nuestros teléfonos de contacto tanto de Valladolid como de tor de sillas correo electrónico fichas para que rellenen y les llamemos y les demos información completa www.autoscuelatraffic.com José Luis muchísimas gracias y estaremos en contacto para que nos vayas contando cosas que son interesantes como estos consejos que nos has ofrecido en referencia a los peatones recuerden ustedes 67 fallecidos en el último estudio que hay que son demasiados para una actividad que uno sale a relajarse en bicicleta y te puedes encontrar con la muerte así es José Luis muchas gracias a vosotros buenas noches